El despacho de la esposa del alcalde de San Pedro Sula, ecosocial que dirige doña Zoila de Contreras bajo el programa Voluntariado Deja Tu Huella y con apoyo de empresas socialmente responsables, desarrolló en el gimnasio municipal la Feria del Adulto Mayor, que benefició a abuelos de diferentes sectores de la ciudad industrial. La Feria del Adulto Mayor reunió alrededor de 200 abuelos, quienes desde tempranas horas recibieron atención médica, víveres, ropa y productos de bioseguridad. También disfrutaron al ritmo de la marimba, usula municipal y merienda. Zoila de Contreras manifestó que el equipo de la municipalidad ha hecho un trabajo arduo, igual las empresas patrocinadoras para que los abuelos cosen su día. Son un pilar importante en la familia, que nos dejan el legado de lo que somos, lo que nosotros somos ahora como adultos. Viene de lo que los abuelos nos enseñaron cuando eran jóvenes. Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de la Tercera Edad, Capítulo San Pedro Sula, Zoraida Mejía, agradeció a doña Zoila de Contreras y al alcalde. En primer lugar, nuestro agradecimiento a ella y a la Corporación Municipal presidida por don Roberto Contreras. De igual manera, decirle que no deje de darnos esa miradita a la asociación. Para Noticias Canal 8, les informó Melanie Muñoz.